Novena a San Charbel Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Glorioso San Charbel, que buscaste la perfección de la vida cristiana en el retiro, en la oración y en el servicio a Dios noche y día, Tú que luego de haber partido a la casa del Padre, obraste maravillas a los ojos de tus fieles devotos, y aún hoy alcanzas de Dios numerosas gracias, confiados en tu poderosa intercesión ante nuestro Señor Jesucristo, a quien adoraste toda tu vida, te pedimos que nos consigas la gracia que pedimos en esta novena. Glorioso San Charbel, obténnos también del Señor, un arrepentimiento sincero por nuestros pecados, y vivir siempre sometidos a su voluntad salvadora, hasta el fin de nuestro caminar en la tierra, y en la otra vida, el descanso en el Padre eterno. Amén. Sexto día Oh San Charbel, poderoso intercesor, te pido que me concedas la bendición que necesito para vivir santamente. Una palabra tuya a Jesús sobre mí es suficiente para que Él tenga misericordia de mí, me perdone y conceda mi petición. San Charbel, alegría del cielo y de la tierra, ruega por mí. Oh Dios, tú que elegiste a San Charbel para defendernos ante tu divina gloria, concédeme por su intercesión esta gracia que necesito, para que pueda glorificarte con Él por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Dios de misericordia, dégnate derramar en nuestros corazones las virtudes con que honraste a tu valeroso siervo San Charbel, de tal manera a imitarlo, y ascender contigo a tu reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Charbel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.